hola mis valientes tica tierras hoy tengo algo realmente especial para ustedes listo para llevar tu experiencia en minecraft bedrock al maldito siguiente nivel prepárate porque hoy traigo el top 3 de texturas más épicas para la versión 1.20 que te ven carambo que abierto hoy quiero hacerte una recomendación bastante especial mira el vídeo entero a lo largo de este vídeo va a parecer un mob oculto por cualquier parte de la pantalla la persona que sea capaz de verlo puede enviar una captura de pantalla al instagram y se llevará su saludito en el próximo vídeo entonces todos activemos el tercer ojo donde no da el sol para arrancar este vídeo tenemos que colocarlo más chimba lo más top estamos hablando nada más nada menos que de la paper cute o una de las texturas más importantes en la vida de minecraft este paquetito de recursos desde su llegada nos redefinió el concepto de textura plástica ofreciéndonos una calidad a otro nivel esta reciente versión de la paper cute out nos viene ofreciendo unos cambios bastantes interesantes y entramos a analizarlos a detalle primero que nada la optimización que tiene esta textura está de putísima madre esta la vamos a poder correr literalmente en cualquier dispositivo que tenga pantalla ya que al reducir el tamaño de todos los píxeles de los bloques vamos a recibir en cambio una estabilidad muy apreciable en la tasa de los fps en general del juego la paper cute además viene a modificar todo absolutamente todo lo relacionado con la 1.20 los cambios van a ser muy pocos visibles sin embargo están ahí algo que hace muy especial esta reciente versión de la paper cute out es que por fin ha llegado con las nuevas funciones rtx que agrega la reciente versión del minecraft sin embargo no no te preocupes en caso de que estés en un móvil cama mierdita y únicamente quieres instalar esta textura de chile en tu mundo instala la créeme que no tendrás problemas de incompatibilidad ni cerrones del juego en cambio si estás en un móvil o un pc lo suficientemente potente instala desde en civilidad vas a poder disfrutar de las funciones pbr tendrás una optimización bastante buena no tendrás la paper cute out instalado que otra cosa quieres en el mundo esta textura es la polla en cebolla continuando con las texturas plasticonas sexy zonas y con mucha calidad es turno de conocer a la simple nugget y antes de entrar a hablar de esa cerca de esta textura quiero que tengas algo muy en cuenta yo tampoco le tenía ni el más mínimo grano de esperanza esta textura pero me supo callar la boca primero que nada cuenta con un equipo de desarrollo de tan solo una persona por lo que todo lo que vamos a ver en este puesto es trabajo honrado trabajo de una sola mano segundo si la papel que corrí en cualquier móvil u ordenador la nugget corren putiza hasta en una prueba de embarazo la optimización que tiene este paquetito es realmente épico no sé qué le movió el creador dónde entró qué recurso le disminuyó pero la calidad la optimización están en el perfecto balance y para las personitas que no me creen les dejo una prueba de juego de un móvil con el procesador media tec 99 que no es un móvil gama mierdísima pero si es un gama media baja que se le complican las tareas muy pesadas y como observamos corre con la mayor fluidez del mundo obviamente como con cualquier móvil vamos a tener picos de bajones pero esto los vamos a poder notar más de cerca cuando estemos volando y tengamos la distancia de renderizado bastante alta el texturizado que vamos a observar en lo que del juego es bastante diferente a todo lo que nos ofrecen las texturas de maestro pues en vez de dejar los bloques simples y sin muchos detalles el creador decidió darle un toque de personalidad y ahora gran parte de los bloques que encontramos a lo largo de nuestro mundo van a contar con detalles ya sean los más niños del mundo con los que todos vamos a poder notar a 24 chunks de distancia y por último y demasiado importante obvio todo lo relacionado con la 1.20 está completamente actualizado texturizado y de putísima madre y por cierto parce en caso de que estés interesado en el shader que hemos estado utilizando a lo largo de todo el vídeo no lleguemos a los 2000 likes de libero esta bestia enjaulada que está que enverguiza cualquier teléfono que lo instale no es por dar más spam pero es fácil de instalar que además tiene un amplio grupo de móviles que lo pueden correr yo la dejo ahí yo no digo nada más mejor suscríbete cabeza de verga y deja tu like para que liberen este chimuelo en este primer puesto tenemos una textura diferente una textura que estoy seguro que será la favorita de muchas personas al ver este vídeo completo nos contaremos con una esencia vanila con toques plásticos de muy alta calidad y además una optimización increíble quiero que le den la bienvenida a la brilliant en su versión 1.1 este es un paquete reinterpretado de la versión vanila del minecraft siendo fiel a gran parte de los detalles que nos ofrecen nuestros amiguitos de mojang pero claro también nos agregan algunos detalles únicos que sólo vamos a poder observar en este paquetito algo que es realmente increíble de este paquete de texturas es la gran capacidad que tiene de unir a todos los grupos de jugadores en metros de que la brilliant sirve para jugadores pvp constructores e ingenieros en redstone que contaremos con las mejoras en la calidad de texturizado y que además van a ser visibles desde el minuto cero en que la instalemos por ejemplo mis amigos pv peros cuentan con minerales bordados además de tener la espada más chiquita pero la espada del juego además de todo la brillante será el paquete de texturas más compatible que tenemos en toda la comunidad ya que literalmente si estamos en la versión 1.18 porque somos unos putos cavernícolas la vamos a poder instalar y no tendremos problemas de compatibilidad o errores a la hora de instalar esta textura todo nuestro mundo estará completamente en balance y no tendremos ni un solo book y ya les adelanto que eso es un detalle que debemos de tener en cuenta a la hora de instalar texturas ya que hoy por hoy con tanta salida de versiones es posible que algunos paquetes vengan con muchos books el top de hoy ha sido muy diferente hoy me animé a presentarles las texturas que más suelo usar en mis horas de juego me encantaría leer sus opiniones cuéntame cuál es el paquete que más suele usar o si crees que hizo falta algún paquetito aquí también agradecería que me lo dijera báñense cuando caguen y el consejo del día es la vida no tiene filtros pero tu selfie si ánimo cabrón